Y este sueño empezó con, hablamos de 70 aparatos auditivos que nosotros estimábamos que serían para 35 niños. Y así iniciamos nuestra campaña, así la lanzamos. Y en el camino, algo que decidimos Hilda y yo fue que registraríamos a todos los niños que tuviéramos. Independientemente de que hubiéramos llegado al límite de los que nosotros estábamos esperando y para los cuales nosotros estábamos preparados, queríamos registrar a todos, ya fuera para pedir un apoyo adicional o por lo menos para tenerlos registrados para una futura campaña. Y fue nuestra sorpresa, que eran muchos más niños de los que nosotros teníamos contemplados. Quiero que les demos un fuerte aplauso porque a ellas nos ha ido antes de la corta. Gracias a los niños. De la sensibilidad que se debe de tener para que los niños se realizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!